Esto, lo escuchas primero aquí, exclusivo, directamente desde Barutaya. ¡Gracias por ver el video! No, 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 no No, 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 no No, 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 no This is how it all go down Still ready Here we go Hey yo Directamente desde Valuta Still rocking the same flow You know what job it is Still the same flow Like I said before Maybe I'm starting This is how it all go down Still ready Down low Down low Down low Siente la musica Directamente desde Valuta From DJ's It's PS Hit the flow Wicked day Can't wait Wanna get out Let's roll It's a Saturday Catch me on the floor You know what I'm doing 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siéntete la música Directamente desde Barutá Nani Directamente desde Barutá La la cara Haciendo mover tu cuerpo Directamente desde Barutá Dombón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos tu música! ¡Somos lo que tú escuchas! ¡Somos tus movimientos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Un mundo de diversión y entretenimiento. Por ti y para ti. This is Deep Perfect TV. This is Deep Perfect TV. Maybe. ¿Esto cómo quedó la presentación? 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 ¿Esto cómo quedó la presentación?